Viaja a todos lados con esta Volkswagen T1 Comfort Line DSG modelo 2018 en color azul. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, MP3, tarjetas SD, pantalla táctil, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire. Esta unidad cuenta con tres filas de asientos. Llévate esta Tijuana por $448,000. Visítanos en nuestra agencia, ubicada en Avenida San Jerónimo número 101 Poniente, en Monterrey, Nuevo León, o realiza una llamada al teléfono 89 89 3357 y agenda tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!